En Chile en nuestra organización fuimos identificando desde desde hace tiempo problemas de agresiones que se daban a la prensa en contexto de manifestaciones sobre todo a la prensa alternativa en determinadas manifestaciones digamos de determinados grupos normalmente de grupos de protestas de estudiantes o de grupos extra parlamentarios entonces en esos contextos era habitual que se dieran agresiones las protestas estudiantiles de 2011 hubo un pic muy alto de estas agresiones y cuando llegó el estallido social pues se produjo una situación muy grave de vulneraciones de derechos humanos de los manifestantes y uno de los grupos más afectados fue la prensa sobre todo los gráficos que fueron atacados sistemáticamente por las fuerzas de orden público por las fuerzas especiales de carabineros los disparaban con balines les lanzaban las gases lacrimógenos y fue una tendencia que se produjo en el estallido de manera muy acusada donde donde se cedieron cientos de agresiones estamos hablando de números muy graves y que luego durante la crisis sanitaria continuaron y se convirtieron en detenciones arbitrarias no entonces hay un problema que se daba y que digamos no había sido solventado en su momento pues se agravó no y además de ese trabajo cuando empezamos a investigar estas estas vulneraciones empezamos a adentrarnos en otras en otros temas de libertad de expresión y te dabas cuenta que efectivamente había había vulneraciones que se daban de manera recurrente pero que eran desconocidas por el gran público normalmente se daban en digamos a comunicadores de regiones a grupos alternativos a quienes sacaban digamos noticias que los grandes medios de comunicación no sacaban no entonces ahí la percepción que sacamos es que chile arrastraba problemas estructurales de libertad de expresión desde la dictadura y que digamos que se habían ido escondiendo debajo de la alfombra no eran conocidos y que cuando uno veía esos casos pues se daba cuenta que había gravedad no y de hecho uno de los indicadores es que constantemente llegan casos al sistema interamericano y a la corte interamericana de derechos humanos de vulneración de la libertad de expresión en en chile es una es uno de los aspectos que más llegan al sistema y lo cierto es que con respecto a posibles soluciones o posibles reformas y políticas públicas para enfrentar estos problemas de libertad de expresión lo cierto es que un aspecto principal es visibilizar estos problemas porque hasta ahora digamos eran poco conocidos y incluso había una actitud de negacionismo porque chile quedaba muy bien puntuado en los rankings internacionales no ha habido este deterioro se empieza a hacer digamos más visible hay una hay un descenso en los rankings y ahora hay una percepción más clara de los problemas de libertad de expresión que ya un sector digamos de digamos de la izquierda ya venía alertando hace bastante tiempo de un problema bastante grave en el sistema democrático es la falta de pluralismo en los medios de comunicación ese ha sido un aspecto que siempre estado en la agenda y que digamos no 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 hubo avances o sea hubo avances normativos con normativa de radiodifusión comunitaria con el reconocimiento de la televisión comunitaria en 2014 la nueva ley de televisión digital pero luego se han visto que los resultados han sido pues pues muy pequeños y que y que estos problemas estructurales se mantienen no hay los grandes medios de comunicación responden a líneas ideológicas muy homogéneas muchos sectores políticos o sociales o incluso los pueblos originales están infra representados entonces hace tiempo que hay como una idea de que hay que abordar reformas por ejemplo el sistema de medios y hay referentes como como la ley de servicios de comunicación audiovisual argentina o la experiencia uruguaya o toda esta tendencia que hubo hace hace unos años en en otros países de la región pues influyó mucho en la izquierda chilena ahora que ocurre que una nueva constitución en la nueva constitución han permeado estas ideas y de hecho la nueva constitución ha hecho un se diferencia bastante del anterior en cuanto a la importancia que le da a los medios de comunicación le dedica a varios artículos habla de conectividad digital habla de medios de comunicación pero además lo habla en aspecto novedoso porque llega a reconocer el derecho de toda persona a producir información y participar equitativamente la comunicación social no entonces digamos que que ha llegado como se ha plasmado en la en la constitución como esta esta idea que se venía trabajando en la región desde hace años y sobre todo desde la sociedad civil de avanzar hacia el derecho a la comunicación no hacia una comprensión más amplia eso yo creo que ha quedado reflejado en la constitución no quizás de manera muy declarativa es decir no no hay medidas tampoco muy concretas sino que son declaraciones de derechos no como este que acabo de anunciar pero que van más allá sólo van más allá del derecho crear comunicación que se hablaba ahora o sea o el clásico la clásica definición de la libertad de expresión de buscar recibir y difundir información que también está incluido o la prohibición de la censura previa pues además de estos elementos se han incluido este derecho a la participación equitativa la conectividad digital medida una declaración de que el entorno digital tiene que estar libre de violencia entonces hay una idea como más amplia del derecho a la comunicación y del rol activo de la ciudadanía ahora bien hay que ver cómo se va a traducir esto en políticas públicas no y por el momento lo que lo que sí hay es un anuncio del gobierno de esta misma semana que ha firmado un convenio con tres universidades públicas donde va a desarrollar una mesa de trabajo encaminada a más democracia y más pluralismo no es ese es un poco el lema que abandena esta mesa de trabajo que empezará a trabajar los próximos meses entonces claramente ahí se muestra que hay un hay un hay una preocupación en el nuevo gobierno porque además el nuevo gobierno digamos viene de estas luchas de estos grupos de izquierda de la lucha estudiantil que han conocido muy bien pues como es la problema y la han sufrido como es el cierre del espacio público en en chile donde cuesta mucho que los sectores disidentes o que no están en las estructuras de poder tengan representación y en este sentido también llama mucho la atención la importancia que se está dando los medios de comunidad medios comunitarios en la en la constitución se los cita no 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 sé no sé se habla de esa de esa promoción de los medios locales y que tienen que existir medios regionales y comunitarios no sea como hay un interés por la comunicación local es verdad que hubo medidas que no se aprobaron de la constitución que eran más específicas de apoyo a los medios comunitarios y finalmente quedó recogido la constitución de manera como muy muy indirecta pero sí que es cierto que ya en el nuevo gobierno también han tomado medidas con los medios comunitarios no recientemente por ejemplo se creó una mesa de trabajo entre la el consejo nacional de televisión la subsecretaría de telecomunicaciones junto con la asociación representativa de las televisiones comunitarias no y ha estado mucho en el debate se ha nombrado mucho los medios de comunicación comunitarios en el debate de en el en el debate de la constitución hubo muchas hubo varias propuestas relacionadas se vio como 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 podían quedar reflejados o sea en el ambiente político digamos que se ha subido un escalón y ahora como que hay una preocupación mayor por estos medios no entonces habría que ver o es muy posible que las que las futuras reformas legales se encaminan en este sentido lo que no hay claridad todavía es que instrumentos se van a plantear si se va a plantear hacer una ley marco que aborde distintos aspectos si se van a aprobar distintas leyes o reformar las las ya existentes no ahora mismo lo que hay en el parlamento es una ley de seguridad de periodistas y trabajadores y trabajadoras de comunicación que pone énfasis en uno de los problemas que detectados de que comentaba antes no toda esta problemática de la de las agresiones a la prensa que además pues se han conocido casos de escuchas y de espionaje a periodistas